Victoria Federica ha coincidido con su abuela, la reina Sofía en un acto y no ha dudado en saludarla de una forma muy cariñosa. Victoria Federica se está tomando en serio eso de ser influenciar y no hay día en el que no asista a alguno de los multitudinarios eventos que ya se celebran en la capital después de más de un año de parón a consecuencia de la pandemia. Mientras nos acostumbramos a verla posar en los potocals, este miércoles protagonizaba un inesperado encuentro con su abuela, la reina Sofía. Abuela y nieta han coincidido en los premios BMW de pintura celebrados en el Teatro Real, un acto presidido por doña Sofía y al que la hija de la infanta Elena asistía como invitada. Victoria sigue sumando puntos en lo referente a su gusto por la moda y estaba sensacional con un mono de terciopelo granate con el que ha eclipsado a la reina Emérita, un elegante look que ha completado con un mini bolso de Louls Vitaran. La primera en llegar era la reina Sofía que lo hacía acompañada de su hermana, Irene de Grecia, pero una vez dentro del salón, Victoria no ha dudado en acercarse a su abuela a la que saludaba con un cariñoso abrazo frente a todos los presentes. Gesto que refleja la buena relación que hay entre ellas. Después, la hermana de Froilán ha tomado asiento en el lugar que le correspondía y desde allí ha disfrutado del concierto solidario a beneficio de la Fundación Mundo en Armonía. Con el fin de la entrega de premios, la monarca ha abandonado el teatro con su hermana y minutos más tarde lo hacía Victoria junto a su íntimo amigo Tomás Páramo. La noche no terminaba para la joven que solo unas horas después la veíamos disfrutando junto a muchas caras conocidas entre las que se encuentra Laura Escanes, Anna Ferrer, Anita y Laura Matamoros, Rosanna Sanetti o Dulce e Ida, entre otros. No hay quien la pare.